Chile acaba de permitir la entrada de al menos otros 74 inmigrantes ilegales cubanos que habían colapsado un paso fronterizo con Bolivia. Se trata de la más reciente ola de cubanos que llega este año a territorio chileno. Con nosotros en el estudio, el reportero Rolando Nápoles. Estamos en todas partes. Este grupo de cubanos llegó al paso fronterizo de Colchane. Allí no les permitieron la entrada. Ellos se molestaron y tuvieron que intervenir los carabineros. Muchos se quejaron de que allí los trataron como perros. Estos son los carteles en la oficina de migración de la ciudad de Iquique en Chile, que anuncian que no habrá más entrevistas para inmigrantes ilegales cubanos, después de que al menos 90 de ellos colapsaran el paso fronterizo de Colchane para pedir refugio en ese país. No sabemos la situación que tenemos los cubanos aquí, que no nos aceptan como inmigrantes. Venimos a pedir refugio y estamos esperando que nos den una respuesta porque solo es con los cubanos nada más. Autoridades de la zona son los que hablan de 90 cubanos. Pero el diario Estrella de Iquique dijo que 74 fueron los que entraron a territorio chileno. Dicen que en un principio vieron algo que no existe, una visa solidaria con permiso de trabajo, cuando lo que tenían que solicitar era refugio. Para nosotros en Cuba es harto difícil, situaciones económicas. Cuba no es un lugar donde tú puedas ganar para poder sobrevivir. Esta es la más reciente ola de cubanos entrando en Chile. Desde febrero último se ha incrementado la llegada de inmigrantes ilegales de la isla, al paso de Colchane, en la frontera con Bolivia. En lo que va de año hasta el pasado 13 de octubre, 350 cubanos han pedido refugio en ese país. Hago un llamado a las autoridades para que de un modo o de otro entiendan que los cubanos venimos para acá por situaciones de política, o sean económicas o lo que sean, pero principalmente políticas que se conocen. Lo curioso es que los cubanos que entraron ya a Chile dicen que vienen más en camino. Mientras tanto, familiares en la isla de los que se siguen escapando de Cuba sienten que es denigrante que el internet al que muchos solo pueden tener acceso en Cuba para comunicarse con los que se fueron sea el que el régimen pone en las zonas públicas de Wi-Fi. Para mí esto es denigrante, porque es como todo lo nuestro, un poco surrealista. Uno ve la vida íntima de las personas en un parque, unas plegarias de, no sé, cuando me vas a comandar la carta de invitación, te extraño, hijo mío. Yo ahora mismo estoy hablando con él y él está en la casa. Otras veces lo llamo y está trabajando, porque él es rastrero, y desde la misma rastra podemos conversar, pero yo tengo que venir hasta acá para poderme conectar. Si está lloviendo el tremendo sol, me es muy incómodo. Bueno, autoridades chilenas dicen que la nueva ola de cubanos es un tema que ya escaló a nivel nacional. Ya hubo una reunión para acordar que la policía entregue un informe de cada uno de ellos mientras se tramita su refugio. Los cubanos que ya ingresaron a Chile dicen que se van comunicando con los que vienen en camino para que sepan todo lo que les espera. Yo siga lindo, tiene más.